bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia, les saluda el pastor Juan José Celaya, de aquí desde la ciudad de Chinameca, en el departamento de San Miguel, El Salvador. Estamos estudiando la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, la primera carta de Pedro, así que vamos a ver en esta oportunidad la lección número tres, parte número uno. Saludos en Cristo a todos los que nos ven o nos escuchan. Vamos a orar al Señor. Padre, esta tarde gracias. Le damos por la bendición, la oportunidad que nos concede podernos reunir en esta tarde en nuestra clase del Instituto de la Gracia. Es un privilegio, Señor, para nosotros podernos reunir, poder compartir con mis hermanos de tu bendición. Te pido que edifiques nuestras vidas, que edifiquen nuestros corazones, que esta tarde ilumines nuestras mentes para comprender tu palabra. Gracias por la oportunidad. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Queremos en esta oportunidad, hermanos, hablar de la salvación a la santificación, en anticipación de la glorificación. que tremendo el apóstol Pedro, como él en su bosquejo, hermanos, en su bosquejo, como el apóstol Pedro va tocando ciertos temas. Por ejemplo, si ustedes observan el tema de la salvación, que es el primer tema que Pedro ya tocó en su en su capítulo número uno, del uno al doce. Y en esta oportunidad vamos a entrar al tema de la santificación. Capítulo uno, tres, al dos, diez. Así que vamos a ir con este bosquejo, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pedro va a explicarnos en este bosquejo de la salvación a la santificación en anticipación de la glorificación. Hemos visto tus sufrimientos o pruebas presentes. Tienen que verse a la luz del plan de salvación de Dios para ti. Y en segundo lugar, el segundo punto de esta clase, tu gran salvación y tus sufrimientos presentes deben tener como resultado una santificación práctica en tu vida. Qué tremendo, ¿verdad? Una santificación práctica en tu vida. Bueno, vamos a, hermanos, a ver el punto A. En tu relación con Dios. Del uno, capítulo uno, trece al veintiuno. Vamos a leer la palabra del Señor. Del capítulo uno, trece al veintiuno. Ustedes ahí con la Biblia pueden fijarse, hermanos, en este capítulo uno, trece. Vamos a leer la palabra del Señor en este en este versículo. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien. Qué buen pasaje, hermanos, hemos leído. Bien. Quiero clarificar algo con respecto a lo que vamos a ver. Usted sabe que a veces nosotros queremos que los inconversos se comporten como creyentes. y le decimos al inconverso deje todos los pecados y que haga este inconverso a Cristo el Señor de su vida. Pero hermanos, eso es bien imposible. ¿Me entienden? Es imposible. Vamos a ver, hermanos, que el apóstol Pedro prácticamente hermanos, está, va a hablar de la santificación, pero tiene que haber sucedido antes de la santificación, hermanos, algo que se llama justificación. O sea, que para que pueda haber santificación en la vida de un creyente, debe de haber habido antes justificación. ¿Verdad? Bueno, veamos lo que Dios manda. Veamos. Número uno en su folleto. Dios manda que esperes en sus promesas. Si ustedes leyeron conmigo en el versículo, Pedro no está diciendo primero que esperes. Lo que está diciendo dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio. Y después dice Pedro, y esperad por completo. aquí la palabra esperar. Esperar, hermano. ¿Cómo es esto de esperar por completo? Bueno, veámoslo ahí, hermano. Vamos a ver, vamos a explicar esto. La base de este mandamiento, por tanto, es la bendición de los versículos uno al doce. Bueno, fuimos elegidos, nacimos de nuevo. Hermanos, es la base del versículo, de los versículos uno al doce. Fíjense bien. Por tanto, esa palabra por tanto, nos está diciendo por lo que ya hablé anteriormente, o sea, los primeros doce versículos, ¿verdad? Vamos a ver, por tanto, muy bien. Antes de continuar, hermanos, ustedes saben que debe de haber habido justificación para que haya santificación. no puede haber santificación si no ha habido justificación. Entiendo. Si usted lee Mateo capítulo siete, versículo trece y catorce, este es un pasaje famoso, hermano, es un pasaje famoso. En Mateo capítulo siete, versículo trece y catorce, pueden ponerlo al margen, dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Versículo catorce, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Muy bien, observe lo que Mateo nos está diciendo en estos versículos. Si usted nota, hermanos, vamos a poner el láser para que me entiendan aquí para ver. Hay dos, digamos, dos caminos y hay dos destinos. Fíjense bien. Uno es el camino ancho, que tiene tres carriles. Este camino ancho tiene tres carriles. Algunos ya saben esto que estoy hablando, otros tal vez puede ser primera vez que lo vean, pero tiene tres carriles. El camino angosto que es este, solo tiene un carril. Fíjense bien, hermanos, Mateo dice, entrad por la puerta estrecha. Aquí hay que entrar por esta puerta. Esta puerta, hermanos, cuando ustedes ven aquí que está lleno de sangre, me recuerda al pueblo israel cuando pintaron los dinteles de las puertas para que la maldición de la muerte no entrara a sus hogares y pudieran salvarse los primogénitos. Entonces, lo mismo Jesucristo, Jesucristo es la puerta. Juan 19 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. O sea, que si una persona pone su fe en Jesucristo, esta persona entra al camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Veas? Muy bien. Mateo 7, 13, 14 lo está diciendo. Estreche la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hayan. Porque anche la puerta y espacios el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Muy bien. Pero en este camino, hermanos, en el primer carril se encuentran las personas inmorales. Prostitutas, drogadictos, homosexuales, lesbianas, etc. Ellos son personas inmorales. Lo dice Romanos 1, 18 al 32. Dice Pablo que están atestados de todo pecado. Usted lo lee detenidamente, va a ver eso. Pero hay otro carril de otro tipo de personas que ellos dicen que ellos no le hacen mal a nadie. Que son las personas morales. Me decía un señor un día de estos, un señor que tiene su negocio y tiene dinero. Que él conoce personas justas, ateas, que no le hacen mal a nadie, que no tienen vicios. pero Pablo dice que estas personas son culpables también. En el capítulo 2 del 1 al 16 de Romano. Dice hombre, quienquiera que seas tú que juzgas en lo que no te juzgas, te condenas a ti mismo. El hombre moral. Pero lo extraño hermanos, es que en este carril ancho, en esta calle ancha, también hay gente religiosa. lo digo porque Nicodemo era un religioso hermanos y él no era salvo. Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. ¿Me entiendes? No importa si el moral se pasa a ser el inmoral se pasa a ser moral, siempre va al mismo destino. No importa si el inmoral se pasa a ser religioso, va al mismo destino de condenación. Hermanos, algunos piensan que es importante cambiarse de carril. Bueno, yo soy una persona muy inmoral, debo dejar de pecar, así que debo cambiar de carril, ser moral, ser religioso, me voy a bautizar, voy a asistir a la iglesia, voy a renunciar a todo el mundo y se vuelve una persona religiosa. ¿Qué significa eso? Que van a llegar al infierno siendo muy religiosos, porque la religión no salva a nadie. Hay gente que está dependiendo de sus obras para ir al cielo. Hermanos, las obras no salvan a nadie. Pero, hermanos, la buena noticia, póname bien, del evangelio, es que Dios ha provisto a través de Cristo, póname bien, el camino, el camino, ¿verdad? Para la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? También Jesús dijo en San Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Nadie puede entrar al cielo si no es por Jesucristo. No es por tu sobra, no es por los años que tú tengas en el evangelio. No, hermano. Es por eso que cuando él murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Jesucristo, hermanos, murió en la cruz por todos nuestros pecados. De hecho, ese día que él murió, nuestros pecados eran futuros, hermano, porque no habíamos nacido, pero él murió por nosotros. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y en el mismo momento en que un pecador pone su fe en Jesucristo solamente entra por esta puerta y por este camino y tiene vida eterna por gracia, por gracia. Sí, hermano. por eso dice San Juan 3 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en el versículo vamos a ver que consta de tres, de cinco partes. cuatro partes se refieren a Dios, o sea que es Dios quien hace lo que hace y una parte hace el hombre. Veamos las cuatro partes que hace Dios. Dios de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué les parece? Es Dios quien lo hace. Miren, la otra parte que Dios hace, que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. Él es el rescate. Él es el medio. Hermanos, él es el camino. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Me entiendes? Para ahora veamos mi parte, yo, para que todo aquel que en él cree, esa es mi parte, hermano. Bien, no se pierda, esa es la parte de Dios, Dios no va a permitir que se pierda aquella persona que ha creído en Jesucristo. Mantenga vida eterna, es el regalo que Dios le ofrece. Según este versículo, ¿qué es lo que se tiene que hacer para tener vida eterna? Bueno, hermano, es creer, por eso hay la gente a veces se molesta y hay hermanos que dicen, bueno, ¿y por qué con solo creer? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Vean? Hermano, ¿creer en quién? ¿En quién va a creer? En Jesucristo y nada más. ¿Me entiendes? En él va a depositar su confianza. ¿Por qué? Bueno, veámoslo. porque porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Miren, hermano, por eso es que, hermano, hay que creer en Jesucristo porque Dios envió a su hijo al mundo no para condenar al mundo. Vea, al contrario, él quiere salvarte y por eso murió en la cruz en tu lugar. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, hermano, según el versículo 18 de San Juan, si uno cree en Jesucristo como su salvador, no será condenado. El que en él cree, dice aquí, no es condenado. Bien como dice, hermano. Pero, si no cree, pero el que no cree, mire, hermano, aquí está, si las personas dicen, no, es que solo por creer, no creo, no, es que no, es que por creer, sí, por creer, ¿en quién? En Jesucristo. No creo que esa sea la única forma para salvar. Bueno, aquí dice, hermano, porque, dice, pero el que no cree, aquí está bien claro, eso es lo que va a condenar a las personas, hermano, no creer, por no haber creído, ¿me entiendes? No es por tus pecados, porque ya fueron pagados por Cristo en la cruz, sino por no haber creído en el Señor. No solamente dice esto la Biblia en estos pasajes, sino que también hay otros pasajes como San Juan 5, versículo 24, dijo Jesús, el que oye mi palabra, miren cómo dijo Jesús, esto lo dijo el Señor, no lo está inventando el hermano Yoni, no, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Según este versículo, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener la vida eterna? Hermano, bueno, lo voy a decir yo, creer lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, ¿quién es Jesucristo? ¿Miren? Bueno, Jesucristo es Dios que hizo, que se hizo hombre. ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? Bueno, murió por tus pecados, resucitó de los muertos. Y si tú crees lo que Dios dice acerca de su Hijo, ¿qué vas a recibir? Bueno, vas a recibir vida eterna. Vida eterna. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por cuánto tiempo dura la vida eterna? Acuérdense, es eterna. ¿Uno puede perder esa vida eterna? No, porque es eterna. Por eso este versículo termina diciendo, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Bien, hermanos, la Biblia es bien clara. La Biblia no anda con rodeos. La Biblia no nos está engañando. San Juan 6, 40, bueno, del 39. Si ustedes ven en el 39, hermanos, San Juan, un pasaje bien, digamos, conocido, San Juan 6, 39. Vamos a ver el 39. Dice así, y esta es, bueno, y esta es la voluntad, así el 39. Eso dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. El 39, aquí no está en la pantalla, pero lo estoy leyendo yo de la Biblia. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, a mí me llama la atención este pasaje. Mire, hermanos, lo que está diciendo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El verso 39. El que me envió, que de todo lo que me diere, o sea, de todo lo que el Padre le dé al Hijo para que sean salvos, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora vámonos al 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, ¿a quién vemos aquí hablando? Bueno, vemos hablando a Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la condición para tener vida eterna? Solamente creer y desde ese momento Dios nunca te echará fuera. ¿Me entiendes? Ve el capítulo de San Juan 8, 24. Pero eso dije que moriréis en vuestros pecados. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, que es el único que te puede salvar, que es el que pagó por tus pecados, vas a morir en tus pecados. No por tus pecados. De modo que morirás como una persona no perdonada. Y así han muerto muchas personas. No perdonados. Y los pecados fueron pagados, pero no fueron perdonados porque nunca quisieron creer en el Señor Jesucristo. No quisieron creer. La salvación, queridos hermanos, ha sido provista. Cristo lo hizo todo. Y Dios tiene el deseo de salvarte. Pero a ti te toca poner tu fe en Cristo para poder ir al cielo. Veamos otro pasaje, San Juan 11. Anótenos versículos, hermanos. Versículos 25 y 26. Según estos versículos, la única condición para poder obtener la vida eterna es creer en Jesucristo. Y él te pregunta, ¿lo crees? ¿Qué es lo que no se ve en estos versículos? Bueno, no se ve, cree y bautízate. Cree y tienes que ser miembro de una iglesia. Cree y deja de pecar. No, aquí se lo dice cree, creer. Veámoslo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta el Señor, ¿crees esto? Miren, hermanos, primero tenemos que ser justificados para después poder experimentar santificación. Una vez que somos justificados, tenemos una esperanza asegurada porque ya sabemos con seguridad que vamos al cielo. Y podemos saber claramente que Jesús va a volver. Así que podemos ver nuestras pruebas a la luz de estas verdades. Miren, la razón por la que vemos el mandamiento en 1 Pedro 1.13 es por todo lo que Dios ya nos había dicho y hará por nosotros según su misericordia y su gracia. Así que él no indica que debemos fijar nuestra esperanza hermanos en la gracia que nos va a mostrar. Veamos el punto B. El énfasis de este versículo es descansar en tu esperanza. Hermanos, ¿cuál es el mandamiento en el versículo 13? Que descansemos en la esperanza. Ese es el mandamiento en el versículo 13. Ahora, la pregunta es, ¿qué es esperanza? Hermanos, esperanza es mirar más allá con certeza. Esperanza es que yo estoy seguro de una bendición futura. Se trata de confiar en las promesas de Dios de modo que anticipamos lo que Dios va a hacer. ¿Oyeron? Por eso tenemos que descansar en nuestra esperanza. Las demás personas, los que no han creído en Cristo, no tienen esperanza. Ninguna, hermano. Letra C. La singularidad de tu esperanza es resaltada por la palabra completo. Bueno, hermanos, ustedes pueden ver en Pedro, vamos a verlo por favor. Primera Pedro 1.13, estamos en ese versículo, ¿verdad? 1.13, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ya vamos a hablar de esto, y ser sobrios y esperar por completo, aquí está la palabra completo, o sea, la singularidad de tu esperanza es resaltada por la palabra completo, muy bien, completo. Hermanos, pensando en el futuro de nuestros países, oigan bien, el futuro de nuestros países, yo sé que muchos, muchos de ustedes tienen esperanza que las cosas van a cambiar en nuestros países, ¿verdad? Tienen esperanza que el gobierno no va a robar, tienen esperanza, hermanos, que las cosas van a ser diferentes, y ha habido alguna diferencia, ¿verdad? Pero, pensando en el futuro de nuestros países, lo digo, hermanos, porque no hay ninguna esperanza segura. ¿Oyeron? ¿Creen ustedes que la juventud va a cambiar? No. La juventud se va a hacer más insensible. ¿Creen ustedes que los jóvenes van a querer buscar a Dios? La mayor parte no, hermanos. Pero cuando pensamos en las promesas de Dios, podemos descansar nuestra esperanza completamente en Él. Tomando en cuenta las promesas que Él ya ha hecho. porque Dios ha hecho varias promesas. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es una de las cosas en las que la gente a menudo pone su esperanza? Hermanos, bueno, lo voy a decir, en su dinero hay personas, hay creyentes que saben que van a recibir su pago en el fin de mes. ¿Vean? Y voy a tener este dinero, y voy a hacer este, y voy a hacer aquí, y voy a hacer allá. Pongan al margen, por favor, Primera Timoteo 6.17. Puede Cayetano Alberto leerme Primera Timoteo 6.17. Timoteo me dice 6. Primera Timoteo. 6.17. 6.17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gracias, hermano. Da que no podemos poner nuestra esperanza en el dinero. ¿Por qué razón? Porque las riquezas son inciertas. Hermano, aún siendo salvos, a menudo, igual ponen su fe no en la salvación, sino en las cosas de esta vida. Muchos saben que en los Estados Unidos la situación económica está muy difícil. Hay personas que han perdido miles y miles de dólares en la bolsa de valores. Eso nos debe recordar que aún como creyentes nuestra esperanza no debe estar puesta en el dinero, sino en el Señor. Y Él se va a encargar de nuestras necesidades. ¿Me entienden? No de nuestros sueños, ni de nuestros deseos, hermano. fíjense que la prueba de esto es cuando nos quedamos sin dinero. No sé si a usted le ha pagado eso. Yo, yo muchas veces me he quedado sin dinero. Porque en ese momento nos damos cuenta realmente si estamos confiando en Dios o en nuestro dinero. ¿Me entienden? Si estamos en el Señor le daremos la gloria únicamente a Él. ¿Veas? Entonces, hermano, no pongamos la esperanza en las cosas que son inciertas. de el objeto de tu esperanza es la gracia de Dios. Fíjense que solo en el versículo 3 está todo esto. La esperanza que tenían ellos era la gracia de Dios a los que les escribe Pedro. La gracia es tan importante, hermanos. Yo no sé cómo algunos rechazan este tema, esta doctrina. No sé cómo algunos hablan mal de esta doctrina y Pedro está diciendo, hermanos, que pongamos nuestra esperanza en la gracia de Dios. ¿Me entienden? La gracia es tan importante para nuestra salvación. ¿Qué dice la Biblia? Porque por gracia soy salvo para nuestra santificación. Ah, 1 Corintios 15 verso 10. ¿Verdad? Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. He servido más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, gracias para la salvación y gracias para la santificación, hermanos. Para crecer, 2 Pedro 3, 18, antes bien, crecer en la gracia. Tenemos que recordar que la gracia es todo lo que Dios provee para nosotros por Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo. Es lo que Cristo ha provisto para nosotros, aunque no lo merezcamos. Entonces, nuestra esperanza está en la gracia de Dios. Acuérdense que es la única manera como Dios te ha salvado. Gratuitamente, totalmente gratis, sin obras, no eres digno, es el favor inmerecido. Dios te da la gracia, las bendiciones inmerecidas para tu vida. letra E, el cumplimiento de tu esperanza será en la revelación de Jesucristo. Solo en el versículo 13 dice todo esto que he estado hablando. Fíjense que Pedro menciona varias veces en esta carta la segunda venida de Cristo. Pongan al margen ahí, 1, 7, 1, 13, 4, 5, 4, 13, 5, 1, 5, 4. Esas son las referencias de que Pedro varias veces en la carta habla de la segunda venida de Cristo. Vuelvo a repetir, 1, 7, 1, 13, 4, 5, 4, 13, 5, 1, 5, 4. ¿Saben qué les recuerda a Pedro? Que aunque ellos están sufriendo, Dios quiere utilizar eso para refinar su fe, para darle galardones en la segunda venida de Jesucristo. Recordemos, hermano, que la justificación no es un premio, sino que es un regalo por la gracia de Dios. Pero después de salvarnos, si estamos dispuestos a andar por fe, si estamos dispuestos a servirle a Él, Dios va a recompensarnos. No sólo en esta vida terrenal, con un crecimiento espiritual, sino también en la vida venidera, con una corona y con privilegios de servirle a Él de manera especial. Así que Pedro les recuerda que deben de fijar su vista en esta esperanza venidera. Hermanos, ¿cuándo será revelado Jesucristo? Bueno, primero será revelado a la iglesia en el rapto. cuando le veamos cara a cara y luego será revelado al mundo en su segunda venida. ¿Saben qué? Una cosa que Pedro les está comunicando para que se animen, aunque estos creyentes que están sufriendo están pasando por momentos muy difíciles y es que ellos aún pueden tener una esperanza muy grande porque un día van a ir a la casa a casa en el cielo van a ver a Cristo cara a cara cuando Él venga y no vamos a pasar por la tribulación. Qué bendición hermano. Esa tribulación va a durar hermanos siete años aquí está también. Estos siete años son de tribulación antes de que estos siete años ocurran que es la semana 70 de Daniel se va a dar con esta flechita que está aquí el rapto de la iglesia aquí está rapto vamos a ir al cielo ahí vamos a estar en el tribunal y en las bodas tribunal y bodas hermanos ahí se van a dar siete años de tribulación los últimos tres y medio años los últimos tres y medio años van a ser los peores de toda la historia humana yo le decía a ese señor que tiene que es pudiente esta semana que nosotros esperamos el rapto y me decía él y eso que es él es católico no sabía que era el rapto hermanos esos últimos tres años y medio van a ser los peores de toda la historia humana será un tiempo en que el anticristo se volverá poderoso va a empezar con un pacto de paz con Israel habrá una sola religión mundial habrá un solo gobierno mundial y sucederá que el anticristo que es la bestia va a colaborar con la falsa iglesia en la primera parte de la tribulación y con eso ganará más y más poder hasta que se vuelve contra esa falsa iglesia para destruirla y demandará que todos le adoren hermanos durante ese tiempo estoy hablando de los siete años Dios va a derramar su justicia contra este mundo los juicios de los siete sellos de las siete trompetas y cuando estos estos acaben la cuarta parte de la población de la tierra habrá muerto luego le seguirán los juicios de las trompetas porque Dios seguirá derramando su justicia sobre el planeta hermanos todo está escrito en la Biblia y va a suceder a lo mejor muy pronto si el rapto sucediera hoy mismo los muertos en Cristo seguirían primero y luego nosotros que estamos aquí vivos y salvos iríamos a recibir a Cristo en el aire en el rapto hermanos Jesús no llega a la tierra sino que nos encontramos con él en el aire pero en la segunda venida él llegará hasta la tierra sin embargo antes de esto él estará derramando su juicio sobre la tierra una y otra vez hasta que en la batalla de Armagedón acabe con todos los ejércitos del mundo y entonces será el fin de la tribulación a partir de allí se establecerá hermanos algo que se llama el reino milenial qué les parece este reino fue prometido por el Señor oyeron este reino fue prometido hermanos reino rapto y la tribulación qué les parece hermanos pero está recordándoles a estos hermanos que por la gran salvación de Dios tienen un futuro muy bueno que esperar tienen esperanza de que irán al cielo un día y que Cristo volverá y eso hermanos debería de influenciar la manera en que vivimos hermanos debería de influenciar la manera como vivimos ¿me entiendes? tal vez a mí me digan pastor eso es asombroso ya veo que por qué debo dejar que mi esperanza repose en la gracia de Dios y en la revelación de Jesucristo pero vamos a ver en su venida vamos a ver en su venida pero cómo es que debo mantener esa esperanza siempre en mi mente cómo es que la debo mantener letra F el primer medio para fijar tu esperanza en la gracia de Dios que se nos traerá en la venida de Cristo es tener ceñidos los lomos de nuestro entendimiento miren hermanos todavía estoy en el versículo 13 ¿qué quiere decir esto de ceñidos los lomos de vuestro entendimiento? bueno en aquel tiempo tanto los hombres como las mujeres se vestían de maneras muy similares con algunas distinciones menores los hombres llevaban una ropa muy larga pero si les tocaba hacer un trabajo muy duro la alzaban y la enrollaban alrededor del cinturón para moverse con más facilidad entonces Pedro está en esa época hermanos ellos no usaban pantalones quiero que entiendan eso ustedes Pedro está utilizando esa figura para comunicarnos que en nuestras mentes debemos estar bien preparados para servir debemos de estar muy preparados para la guerra espiritual en la que nos encontramos es hermanos absolutamente necesario si es que vamos a mantener nuestra esperanza en el Señor ¿me entienden? ceñid los lomos de vuestro entendimiento vamos a ver cómo se realiza esto vamos a ver y mire y esto es lo que menos a la gente le gusta número uno saturando tu mente con la palabra de Dios Dios nos ha dado su palabra y si no estamos manteniéndonos en ella nos vamos a distraer vamos a encontrarnos distraídos o burros en nuestra manera de pensar vamos a ser influenciados más y más por el mundo y eso pasa con aquellos hermanitos que no quieren estudiar la Biblia de repente los vemos ahí en las ferias de de las fiestas patronales de los pueblos y los vemos en fiestas y los vemos hermanos ¿me entiendes? porque no ellos no tienen no se saturan su mente con la palabra de Dios ¿me entienden? es tremendo hermanos vamos a perder de vista la perspectiva de Dios nos vamos a desenfocar si no nos ceñimos los lomos de nuestro entendimiento ¿me entienden? y vamos a pensar que mi esperanza está en el mundo cuando yo medito hermanos en la armadura de Dios vemos el escudo de la fe vemos la espada del espíritu que es la palabra de Dios ¿y cuál es el cinturón? dice el cinturón de la verdad o sea la verdad de la palabra de Dios y si no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios hermanos oigan bien es que no tuve tiempo es que vi que no no pude esto es que no no tengo dinero para meterme en la clase es que mire mire nosotros invertimos dinero en otras cosas hermanos deberíamos de invertir nuestro dinero en la palabra de Dios en meternos en la palabra de Dios acuérdense que las estrategias de Satanás muchas veces vencen nos van a vencer nos pueden vencer yo conozco a creyentes que fueron salvos hace muchos años pero se distrajeron perdieron la perspectiva divina comenzaron a abrazar la filosofía de este mundo le dieron entrada a la carne pusieron su esperanza en esta vida en lugar de la gracia de Dios venidera por eso necesitamos saturarnos nuestra mente con la palabra de Dios lo vuelvo a recalcar hermanos que esa sea tu prioridad que esa sea hermanos tu 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 prioridad lo más importante para tu vida miren si yo hubiera tenido este instituto en mis tiempos de juventud hermano no hombre yo estuviera metido en esto que más ceñendo los lomos de mi entendimiento bueno por la confesión de pecado cuando sea necesario debemos ponernos a cuentas con Dios rápidamente sin dejar que pase mucho tiempo hermanos cuando pecamos contra el Señor y el Espíritu Santo nos lo muestra debemos estar dispuestos a confesar primera Juan uno nueve dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad hermanos primera Juan uno nueve no está hablando de salvación está hablando de la comunión con el Señor si usted lo lee desde el versículo uno primera Juan uno uno hasta el versículo nueve es la comunión entonces que está hablando Juan está hablando del segundo tiempo de la salvación que es la santificación y de eso es lo que estamos hablando nosotros yo no estoy hablando ahorita de la justificación estoy hablando de la santificación tres mezclando las promesas de Dios con la fe mezclando las promesas de Dios con la fe una cosa es saber las promesas de Dios y otra es creer las promesas de Dios ¿me entienden hermano? bueno estoy convencido de que muchos de nosotros vivimos con promesas que no creemos ¿oyeron hermano? ay que no me visitó el pastor ay que no sé qué hermano miren si el señor ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo hermano a veces no creemos las promesas de Dios las conocemos pero no las creemos y así hay mucha gente ¿verdad? sabemos de ellas pero no las creemos estamos caminando por fe y no por lo que vemos perdón ¿estamos caminando por fe? es una es una alternativa o está caminando por vista bueno Pablo lo dijo en segunda corintio cinco porque por fe andamos no por vista letra G el segundo medio para fijar tu esperanza en la gracia de Dios que se nos traerá en la venida de Cristo involucra ser sobrio muy bien ¿qué quiere decir sobrio? bueno esta palabra sobrio tiene dos sentidos uno literal y otro figurativo pueden poner eso ahí en sus timos literalmente significa alguien que no está borracho de hecho Dios no quiere que nos emborrachemos porque el emborracharse confunde nuestra manera de pensar no vemos las cosas claras miren yo conocí un hombre hermano que fue miembro de nosotros dicen que él me contó que iba en la María Dolores llamaba un bus que estaba aquí entonces él se subió borracho al bus hermano y entonces le dice ahí en la bajada del campo del chácara para Zofarajupuapa en la bajada le dice al hombre bájame aquí le dice estaba borracho y saben que pasó hermano el hombre no le hizo caso el de la María Dolores ah no me va a bajar le dijo ah pues voy a aventar le dijo y se aventó se aventó y se quebró el pie se da cuenta que el borracho se le confunde la manera de pensar se da cuenta que el borracho no ve las cosas claras les hago una pregunta es posible para un creyente emborrachar algunos dirán no hermanos y el creyente no se emborracho bueno hermanos si se puede emborrachar es un pecado si es un pecado de hecho en la biblia encontramos creyentes que lo hicieron ya los corintios no es y otros más es pecado hermano bien entonces la palabra sobrio se usa literalmente pero también se usa figurativamente cuando hablamos de figurativamente habla de tener una claridad de pensamiento ustedes en el instituto ese del objetivo que tengan claridad de pensamiento en este conocimiento que ustedes están obteniendo me entienden ustedes tienen que estar pendientes de las cosas espirituales verdad una persona que bebe vodka creen ustedes que va a estar alerta no está muy desorientado porque porque la bebida le ha afectado su capacidad de pensar de comunicarse de caminar de la misma manera la biblia nos dice que no debemos emborracharnos con vino sino ser llenos del espíritu santo y cuando caminamos por fe entregándonos al señor el espíritu de dios tiene la libertad para usar la palabra de dios en nuestra vida para afectar nuestra manera de pensar hablar nuestro estilo de vida para que estemos viviendo de una manera en la que estamos mental y espiritualmente sobrios hermanos en consecuencia podemos recordar siempre que Jesús volverá y ahí está nuestra esperanza ¿con qué fin tenemos de estar sobrios? bueno para estar espiritualmente alertas para ejercer sano juicio para tener discernimiento amén muy bien gracias 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 Gracias.